Mi nombre es Natalia Cordero, soy encargada del programa Educación Ambiental de Fundación Neotrópica. Para estos 34 años quiero agradecer tanto a todo el estudiantado como al cuerpo docente de todos los centros educativos con los que trabajamos en Educación Ambiental por formar parte de nosotros. ¿Cómo? De la manera de que trabajamos con un equipo. Es un aprendizaje en conjunto. Nosotros aprendemos de ellos y ellos de nosotros. Asimismo, queremos incentivar la educación ambiental en muchos centros educativos para que ellos aprendan y puedan en un futuro ser miembros de importantes grupos comunales, ser líderes comunales y asimismo que sean emprendedores de sus propios recursos naturales. Por eso agradecemos en estos 34 años a todos los centros educativos los cuales nos han dado el apoyo en todo este tiempo en cuanto a la educación ambiental.